... Mauricio, en este acto aquí, multitudinario, en Merlo, acompañando a Gustavo Menéndez. Sí, la verdad que bueno, estoy muy feliz. Ustedes lo están viendo, mucha gente, alrededor de 5.000 vecinos, se convocaron para darle la bienvenida al gobernador Daniel Scioli, futuro presidente, y al futuro intendente de Merlo, que va a ser Gustavo Menéndez. Así que bueno, muy feliz de parte mía. Mirá, a partir del 9 de agosto la gente se empezó a sentir mucho más libre, más liberada, más feliz, hoy todos hablan con todos, hoy se puede hablar de política en el bar, en las escuelas, por todos lados. La democracia llegó a Merlo, después de 24 años de terrorismo de Estado, llegó la democracia. Ya más terrorismo de Estado a la gobernación de Otacé. Sí, obviamente, yo fui víctima de esas prácticas, con muchos atentados, incendios, allanamientos en mi casa, me han roto las dos piernas. Y bueno, pero bueno, el pueblo de Merlo se levantó, el trasvasamiento generacional que tanto decía el general Perón, hoy está demostrado, y bueno, nosotros como militantes, o como políticos, debemos ser voceros e intérpretes de las necesidades de nuestro pueblo. Hoy estamos acá para consolidar el triunfo del 9 de agosto, para decirle a Daniel Scioli que lo vamos a acompañar, que lo vamos a seguir, y a restablecer la democracia en el distrito de Merlo. Hoy somos el distrito 120 y pico, cuando hace 24 años atrás, era el Merlo, estaba entre los 30 distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Si bien nos vamos a sumar a la agenda del desarrollo, vamos a adherir a la policía local, vamos a liberar las instituciones de Merlo, todas las entidades intermedias serán liberadas, y se podrá respirar democracia, que es lo más importante. Nuestras banderas siguen estando bien en alto, la memoria, la verdad y la justicia, pero siempre, siempre hay que recordar lo que pasó en Merlo en estos 24 años, y hay que recordar siempre a sus opresores. Como dice esa famosa canción, No quiero ver un día manifestarse por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo? Memoria, verdad y justicia. Muchas gracias.